El 25 de julio de 1536, cuando llegó Don Sebastián al caserío, eran 5.000 vecinos. Santiago de Cali está cumpliendo 480 años de ser fundada. Es por esto que todos los caleños están invitados a la gran celebración izando la bandera de la capital Vallecaucana. En la iglesia La Merced iniciaron los actos conmemorativos a esta celebración, la cual contó con la presencia de la mandataria de los Vallecaucanos, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Mauricio Armitage y gran parte del caminete municipal, autoridades y fuerzas militares. Este es un día emocionante para Cali, sobre todo para mí. Yo no he sido mucho de cumpleaños, pero tener el orgullo de poder festejar 480 años como alcalde de Cali, para mí es maravilloso. Yo espero decirle a todos los caleños que Cali está dispuesta a ser una ciudad maravillosa, que Cali está dispuesta a tener cultura ciudadana, que Cali está dispuesta a progresar, a ser incluyente, a que todos pongamos un grano de arena para que esta ciudad todos los días sea mejor. Bueno, yo creo que en estos 4 años vamos a estar. Pienso que primero darle o volver a darles un gran deseo que tengo, de poder recuperar el hospital universitario y darle el hospital a los caleños y a los vallecaucanos. Segundo, poder lograr articularme mucho con el alcalde, sobre todo en la inclusión, en poder darle posibilidades y oportunidades a la gente, sobre todo con emprendimiento. Eso lo estamos trabajando muchísimo. Hemos estado haciendo consejos y talleres comunitarios y deseo muchísimo espacios donde ellos puedan jugar, donde puedan hacer actividades culturales para que haya una mejor convivencia. Yo creo que esto sería muy importante para Cali y, por supuesto, ayudar en la movilidad con vías que puedan descongestionar a Cali, sobre todo en las vías que van hacia los municipios, porque las vías internas las tiene el alcalde de Cali. Pero yo creo que esto sería un aporte importante. Y otra cosa que yo he tenido un sueño, que es un sueño que estamos trabajando para ver, por lo menos dejar los estudios, es de poder hacer el tren tranvía de cercanías, que mejoraría muchísimo esa movilidad articulándose con el mío y lograríamos que Cali y su área metropolitana mejore en este aspecto que tanto nos afecta. Según el arzobispo auxiliar de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, el mejor regalo para Cali sería mejorar la convivencia ciudadana. Bueno, el principal regalo es el de la esperanza. Una esperanza que se vuelve solidaridad, que se vuelve trabajo común, que se vuelve alegría, que se vuelve sentido de pertenencia a una ciudad tan bella, la sucursal del cielo, como bien la conocemos. Le deseamos a Cali que siga recibiendo muchos regalos, el regalo de sus gentes cálidas, alegres, fraternas, y el deseo de un compromiso grande por su desarrollo con responsabilidad, equidad, justicia y paz. Yo diría que el gran regalo que le tengo que dar, que todos los caliños pueden aportar, es con cultura ciudadana. El día que los de los carros respeten al peatón, el día que los motos respeten al carro, que las motos respeten, que todos nos respetemos mutuamente, tengan la seguridad que vamos a tener una ciudad maravillosa. Durante todo el día en diferentes lugares culturales se llevaron a cabo actividades conmemorativas.